Ovi on the drums es un productor, compositor y artista musical nacido en Medellín, Colombia. ¿Qué dice mi querido Ovi? ¿Cómo estás? Buenas, bienvenido acá a W Radio para conocer un poquito más de ti. ¿Cómo te va desde Miami? ¿Estás conectado a través de la señal de W Radio? Hermano, muy bien por aquí conectados y feliz de estar aquí en la señal de W Radio. Chéverísimo. Ovi, oye, para arrancar con esto, nos encantaría saber el Ovi on the drums. Sabemos, estuvimos indagando un poquito por ahí. ¿Viene este sobrenombre o esta forma de decirte a ti desde adolescente, cuando formabas parte de una banda? ¿Estoy en lo correcto, Ovi? Bueno, no, el Ovi on the drums nace desde en un estudio donde hicimos una canción y yo hice los drums. Entonces, ahí me dijeron, la percusión y me dijeron, no, Ovi hizo los drums. Entonces, como que, pues, Ovi hizo el, pues, en ese momento nosotros, en lo urbano le decimos el golpe, el golpe. Ovi hizo el golpe, el golpe es el, ah, Ovi hizo el golpe. Entonces, ¿qué decimos? Digamos, como que, ah, Ovi killing on the drums. Y ahí fue que nació, ahí fue el que nació el Ovi on the drums, la verdad, ahí de ese momento. Caramba, ¿no? Y de ahí hasta el momento ya todo el mundo te conoce de esa forma. Oye, tienes corte edad, estamos hablando de 29 años, has logrado posicionarte en los últimos años como uno de los productores más importantes de la música latina, mostrando tu trabajo, y hemos escuchado, ¿no? En canciones, por ejemplo, de Piso 21, de Mike Bahía, de Anuel, de Bad Bunny, de Karol G, siempre, casi que al inicio, Ovi on the drums. Y dijimos, oye, ¿cómo se logra ese éxito tan cortedada? Quisiera que nos des ese secretillo, esa receta para nosotros también tomar en cuenta aquello. Wow, te lo juro que acabas de decir eso y me pude aquí a pensar y es increíble, o sea, de estar en la lista de los productores más importantes de la música latina. Creo que eso me, wow, eso es un logro increíble, ¿no? La verdad que yo pienso que para lograr eso, para llegar donde estamos ahorita, pues, eso es de nunca parar. La verdad que desde que yo descubrí que la música era mi pasión, hasta hoy en día, te lo juro que todos los días he creado, todos los días he hecho algo nuevo, algo diferente. Nunca he parado de soñar y creo que gracias a eso estamos hoy donde estamos. Siempre estás creando, siempre tu mente está trabajando, siempre estás viendo, chequeando, analizando, y de ahí salen muchas ideas, me imagino, ¿verdad? Claro, no, todo el tiempo mi mente está, está es en, te lo juro, yo salgo a, salgo de pronto a comer o voy al cine o qué sé yo, voy a hacer cualquier actividad, sea familiar, personal, lo que sea, y todo mi mente siempre está es en la música, siempre. Buenazo. Oye, ahora has iniciado, bueno, te conocemos ya como productor, ¿no? Ahora has iniciado otra etapa como cantante, ¿siempre había esa curiosidad, Obi, o desde cuánto tiempo viene trabajando o haciendo este proceso de ser cantante, Obi? No, la verdad que siempre, siempre lo había, lo había tenido en mi mente, en mis planes y solo que estaba primero pues obviamente fortaleciéndome más como productor y todavía me falta mucho todavía por aprender como productor, pero creo que estoy en una etapa, en una etapa como productor en que siento que me falta mucho, pero siento que he logrado cosas muy grandes y que llegó, se llegó el momento de empezar a, de iniciar esta nueva etapa como cantante, porque también soy consciente de que tengo que empezar desde cero, de que empecé hace un año desde cero y que obviamente no se para pues de trabajar en lograr cosas grandes como cantante, como lo he hecho como productor. Oye, genial, y bueno, empezar desde cero, quisiera poner otra idea, pero tú has iniciado por ejemplo ya con grandes intérpretes de la mano, ¿no? Hablamos de Tini, hablamos de Bele, hablamos de Mau y Ricky, ¿qué tal esa acogida hasta el momento de la gente, ah? Porque ya hay algunas canciones conocidas, ¿qué tal acogida en ese momento de la gente ya? Tú no como productor, sino como un cantante. Sí, no, dame un segundito que me vinieron a saludar. Ah, que me vinieron a saludar, vea, vea, que me vinieron a saludar, vea. Es el pequeño Obi, la mascota de Obi. El gordito, el gordito, el gordito. No, la verdad que muy contento con todo esto, con todo lo que acabas de decir, muy contento con los resultados que se han tenido con mis sencillos como cantante, pues muy agradecido con May Bahía, con Mau y Ricky, con Tini porque creyeron en mí, creyeron en mí y eso obviamente se lo voy a agradecer de por vida porque, como te digo, hacer esta transición siempre fue un poco, un poco, pues me fue difícil porque siempre está como eso, como que, ah, es que la gente me conoce como productor, pues como productor la estamos haciendo bien y como que no sé la gente cómo va a tomar esta nueva etapa de mi carrera, pero la verdad que gracias al apoyo también de ellos me llené más de confianza, más de motivación y gracias a la gente, la gente como ha recibido la música, considero que muy agradecido. Chabelísimo, oye, hay una canción que me llamó mucho la atención, estábamos chequeando un poco el video con Tini, ya no me llames, se titula este tema, es algo como que amor y desamor, se hace complicado buscar a alguien que te pueda, se pueda acoplar a tu voz o ya le tenías maquinado a Tini, tú trabajaste con ella, ¿verdad? ¿Le tenías ya maquinado como para hacer esta canción? Bueno, no, la canción, la canción de Ya no me llames, fue una canción que cuando la escribí, obviamente, pues se me vino a la mente de Tini, la verdad que se me vino a la mente de Tini, y ya se venía pues hablando con, justo se veníamos, veníamos ya teniendo una conversación para hacer algo, y esta canción como que yo sentí que le podía gustar a Tini, y cuando se la mostré, le encantó, le encantó, no la grabé con ella en el estudio, ella la grabó con su productor, pero pues siempre estuvimos ahí en comunicación, es más, hasta el día que la estaba grabando, ese día ella me llamó, me mostraba, me mandaba notas de cómo iba sonando, y bueno, no, la verdad que la canción ha charqueado muy duro, ha tenido un resultado muy duro, la verdad, gracias a Dios. Genial, oye, Obvi, quiero hacerte la pregunta del millón, esa pregunta, analízala muy bien la respuesta, por favor, si te dan a escoger entre cantante o productor, ¿con cuál te quedas, Obvi? Si no tengo otra opción. Claro, no, yo, opción A, opción B, productor, cantante, ¿cuál sería la? Sí, productor. ¿Productor? Sí. Caramba, bueno, ¿será porque estás iniciando en este momento como cantante? La verdad es que siento que, porque me pusiste a elegir, voy a elegir lo que mejor sé hacer, pero la verdad que las dos, las dos, las dos me encantan, las dos les daría la misma importancia y nunca obviamente descuidaría, o sea, yo como cantante tengo tan claro que no puedo descuidar la parte como productor, ¿me entiendes? Porque la verdad que es de mí fuerte y es lo que más me gusta, me encanta, a mí me encanta producir, me encanta sentarme a hacer música, entonces como que ser productor va a ser eso como que, pues, para toda la vida, la verdad. Genial, en esa pandemia ha sido súper complicado, ¿no? A nivel mundial todo se paralizó, pero tú sigues trabajando, vas a seguir trabajando, se sigue haciendo, como nos comentaste ahora con Tini, a pesar de que ella está en otro estudio, tú acá, en otro, igual se sigue trabajando, vas a seguir trabajando de esa forma, Obi. Claro, no, la verdad que la pandemia, la pandemia no, no, no es un impedimento para trabajar, gracias a Dios, para, en el caso de nosotros, obviamente, hay muchas personas, obviamente, que se ven afectadas por esto, porque hay muchos tipos de trabajos, pero de nosotros, contamos con la suerte de que lo podemos hacer desde casa, y pues, pese a la pandemia, como te digo, duré dos meses encerrado, donde en esos dos meses terminé canciones, enviaban, me mandaban, y ahorita es que estoy empezando como medio salir al estudio, a juntarme ya con artistas, pero, obviamente, con los cuidados. Con los cuidados necesarios. Oye, Obi, donde tenemos, se vienen más colaboraciones, hemos visto ya con Tini, con Bele, con Mau y Ricky, pero, pero se vienen más, ¿hay más planes en ese sentido? ¿Más featureings? Sí, la verdad que, la verdad que vienen, vienen más colaboraciones, vienen también canciones mías como solista, y pues, vienen también como productor, estoy trabajando con artistas muy grandes, con proyectos muy, muy, muy grandes a nivel internacional, y, y nada, pues, no te, no te, no te doy un, algo más detallado, porque todo está en este momento en construcción, pero, pero ya muy pronto, muy pronto saldrá todo. Pero, créeme, Obi, que estaremos, que estaremos muy al tanto de todo, de todo lo que tú hagas, así que, no hace falta que nos sigas, porque nos enteraremos muy pronto. Te voy a decir que no, que a la final, el próximo sencillo, ya me estamos por aquí compartiéndolo. Cheverísimo. Obi, ¿cómo, cómo te encontramos en redes sociales? La gente quiere saber un poco más de ti, tal vez colgas videos, hay muchas fotografías de lo que hace Obi. ¿Cómo, cómo te ubicamos, Obi? Bueno, no, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Obi, con B pequeña, y, y, on the drums, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como Obi on the drums, en YouTube también, en mi canal. Cheverísimo. Obi on the drums, desde acá, desde Cuenca, Ecuador, desde W Radio, tenemos un saludo, un abrazo virtual, súper fuerte, gracias por habernos dejado saber un poco más de ti, en esa nueva etapa, y todas las canciones, te deseamos toda la suerte del mundo, y cualquier novedad, ya sabes, W Radio estará listo para estar al tanto, y, y, pues, conversar contigo nuevamente. Que tengas un, un excelente día. Gracias, hermano, no, 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 un saludo muy especial para todos mis amigos de W Radio, y, y gracias por, por esta experiencia.